Este momento que como Felipe lo definiera el mejor momento entre ambos países es nada más que interpretar por parte de quienes tenemos la responsabilidad institucional de conducir los destinos de ambos países, es nada más ni nada menos que interpretar la voluntad los sentimientos de argentinos y mexicanos que más allá de los circunstanciales gobiernos de uno y de otro país han estado histórica y profundamente unidos. Argenmex no es una construcción de políticos ni de partidos, Argenmex es una construcción social que han hecho los argentinos y los mexicanos en los momentos difíciles que a los unos y a los otros nos ha tocado vivir a lo largo de la historia. La América del Sur, la Latinoamérica como región emergente está llamada a ser la gran protagonista o una de las grandes protagonistas del siglo XXI. Contamos con lo que ya es una demanda creciente en el mundo, desde alimentos, energía, minerales, recursos hídricos que nos convierten en una región que va a tener un gran protagonismo en este siglo XXI. Es precisamente lo que nos ha llevado a nosotros a tener este gran desafío de en esta generación del Bicentenario dar la gran lucha por la igualdad, la gran lucha por la equidad, el gran combate por la justicia. De la misma manera que 200 años antes patriotas argentinos, mexicanos, dieron la lucha y el combate por la libertad por la libertad de nuestros pueblos. Creo que esta visita aquí a México para agradecer también una vez más la hospitalidad con que fueron recibidos los que tuvieron que irse de nuestro país en momentos muy difíciles. De aquí la diviso a la diputada Adriana Puigros, ella y su padre, a nuestra embajadora Patricia Baca Narvaja, también exiliada junto a toda su familia. Y los que más tarde tuvieron que hacerlo, no ya por motivos que tuvieran que ver con la vida, sino tal vez con el patrimonio, porque la Argentina se había hundido a partir del default declarado en el año 2001. Por eso vaya, en nombre de toda la sociedad argentina, presidente, a través suyo, nuestro agradecimiento a México y nuestro compromiso de seguir profundizando nuestra relación, que es algo más que un creciente intercambio económico, casi cuatro veces más de los últimos 10 años, y que por supuesto no tiene techo, que es algo más que inversiones argentinas aquí o inversiones mexicanas allá, que son bienvenidas en ambos lados. Yo creo que es, por sobre todas las cosas, la íntima convicción de que debemos compartir un mismo destino histórico a partir de una historia y de una identidad que también no son comunes.